¡Hola! 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 Y bienvenidos a los fans de Leviagames Leviator está aquí Y Kukun Hostia, no me acuerdo como se juega a este juego Se me ha olvidado como se juega a este juego Help, no se que debo hacer Ha pasado tiempo No me acuerdo Voy a mandar eso por ahí Parece que se lo puedo mandar Algo por ahí, esos son dos Vale, alright Hay que Wait Como voy a subir luego The point is Vale No me acuerdo de nada, eh Ha pasado una semana o dos Eh... Pero recuerdo que él tenía su complicidad Claro, el problema es Si yo mando algo para allá Se queda allá, no? Si yo hago así Y le doy Lo mando Pero se queda allí No tengo manera No tengo manera de... Te hay que mandar la blanca para destruir aquello Me acuerdo que yo disparaba Pero yo no puedo llegar hasta allá Ahora No veo una manera de... ¿Hay algún poder de estos que me sirva aquí? Quizás que te apasea por otro lado Maybe it just... It is just for otro sitio Ah... Hoy voy de verde Entonces se me transparenta todo No se me... No se me transparenta todo Me habéis entendido O sea... Voy de verde y tengo un cromo O sea que... Estoy... Rarito No sé por donde estoy yendo A... No sé si tendré que ir a alguno de estos mundos Claro, si me dan estos es porque tengo que ir a algún sitio Pero no me acuerdo que hay en ninguno de estos sitios O sea, puedo meter una pelota aquí Pero... Ah, espera A lo mejor hay que meter el blanco ahí O sea, el rojo No sé si por ahí ya he ido Creo me... Me quiere saber que sí Es bastante probable que por aquí ya he ido Uh... Or maybe not Fuck No hay nada No hay nada aquí Esto es solo para baitear Ay, ni mierda Solo una mentira Oh, era para... Oh... Pero para que iba a querer dejar esto aquí Creo que hay que hacer una... Claro, pero esto solo sirve... De ahí a ahí Y esto ya... Aquí ya no hay nada Esto ya no es nada Esto solo sirve... Esto sirve para dejar... La pelota naranja allí Solo la naranja O sea, podemos dejar la naranja allí Vale, pero para que? O sea... O sea, entiendo que hay que pasarlas todas Pero el punto de todo esto es... Para que las voy a dejar todas O sea, como... Como cruzo una vez las he dejado todas Oh... Teníamos esto Vale, donde me interesaría... Disparar una historia de estas Puedo disparar de base, no? No, necesito estar en un punto de estos Vale, pero... Yo para que quiero disparar ahora? Hay algún sitio donde me interese... O sea, sé que al otro lado hay un sitio donde me interese disparar Pero... Necesitamos la morada Necesitamos la de teletransportar No, pero es que esa no la tenemos aún Esto negro reaccionará a las... No creo, no? A los disparos No creo Hostia, no sé que hacer Esto ni siquiera era... No Wait No, era disparando Pero es... Pero no puedo disparar ahora Si me acerco a la escalera esa, ¿pasará algo? No, ¿verdad? La escalera esta hay que activarla Necesito cruzar Pero es que no me puedo teletransportar de pelota a pelota Es decir, si yo dejo la roja aquí Este sistema no se conecta con la roja de ninguna manera No puedo ir a la roja a través de... De algo de aquí, ¿sabes? Si no, mandaría eso para allá y luego intentaría salir desde la roja Pero no puedo ¿Verdad? 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 Eso no tiene ningún sentido Desde luego, tiene que ser algo que sea aquí porque no hay más sitios ¿Aquí o en las bolas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se van a dar eso para allá? ¿Pasa algo? No pasa nada Jodido, es que claro Dejé el puzzle aquí y no estoy conectado A esto, a ver, pues no sé Vamos a investigar O sea, podemos dejar la naranja aquí Pero, pero, pero nada más Y aquí no hay más sitios O sea, esto no conecta con nada más Podemos dejar la naranja en la blanca Podemos dejar la naranja en la blanca ¿Qué podemos hacer en la roja? En la naranja Oh Oh, vale, hay algo aquí Progreso Oh, hay que traer la verde Vale Puedo traer la verde Progreso Ya está, tiene que ser alguna Yo creo que vamos a pillar la morada Y con la morada ya Fijaos para adelante Oh, vale Esto es un Hijo de la luna Estos No estaba este Excesivamente escondido Vale Pues esto, ya decía yo que esto Pues por aquí Y ya está ¿Tiene carita el bicho este? No lo sé Parece que sí Tiene una Suerte de mini carita O algo similar Se me oye bien Hola, hola, hola No lo sé Creo que se me oye un poco abajo Wait Wait Please wait Configuración de sonido Hola, 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 hola Propiedades El dispositivo Pero este no De Yeti Hola, 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 hola C75 Estoy, estoy bien En teoría estoy bien De audio Pero aquí me veo Un poco pichipichá Pero bueno, yo que sé Eh, hola Gritaré más fuerte Estas pelotas me las han devuelto Sí, voy a llevar la verde Por ejemplo La verde No sé ni los colores primarios El verde no es primario, ¿verdad? El verde es amarillo y azul Oh, tío Cuidado con eso, ¿eh? Tiene mala pinta Por lo que sea Vale, ahí para hacer movidas Hop Oh, se pira Ja Vale, podemos llevar algo ahí Yo creo que esto Tiene más sentido con la morada ¿Verdad? Joder Joder Oh Oh Shit Oh shit Oh shit Oh shit Podemos salir desde la roja Oh shit ¿Por qué no puedo pasar? Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Vale, vale, vale Vale, vale Ok, 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 ok Se ha pirado el Se ha pirado Ah, pero se ha pirado Se ha pirado el Transbordador No podemos volver atrás Claro, si dejo la roja ahí Puedo llevarme la propia roja Habiendo salido a la roja ¿Y eso para qué me vale? Ah, claro Hay que enviarla Hay que hacer el Y luego meterte otra vez Volver a través de aquí Hemos conectado El mundo exterior a la roja Hemos conectado El mundo exterior A la bola roja Hemos conectado El mundo exterior A la bola roja Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Hemos conectado El mundo exterior A la bola roja Eso tiene implicaciones ¿Podemos meter La bola roja En sí misma? ¿Podemos meter La bola roja En la propia bola roja? Eso sería Eso sería Una locura ¿Podemos meter La bola roja En la bola roja? Creo que podemos ¿Eh? Paradójicamente Claro Paradójicamente O sea, se puede Parece que crearía Una paradoja Teóricamente En el juego este Tal nos enseñan Que eso es una paradoja Claro, pero el problema Es yo ahora vengo aquí Y no puedo Ah, no Es que no puedo salir No puedo pasar No puedo hacer nada Solo puedo pirarme Tengo que meter la roja ahí Pero para eso Tengo que volver Y no puedo volver Porque esto Se ha pirado Así que tengo que intentar Colocar algo ahí Ah, 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 ah Ah, esta es la blanca Esta es la blanca Esta es la blanca Esta es la blanca Vale, vale, vale O sea La roja y la blanca Ahora están conectadas Por un No, pero no era la Sí, es la blanca La roja y la blanca Se han conectado Hay una puerta En la roja Que lleva la blanca Y allí hay una salida Entonces yo puedo hacer así Dejar allí la blanca Y ahora Pirarme a través Salida a través de la blanca Uy, uy, uy Madre mía Voy a pirar la verde Ah, no puedo Se me olvida Hay cierto nivel de cuántica Que no quieren Que sobrepases Loquísimo esto Loquísimo, loquísimo, loquísimo Bon Y ahora salimos por la blanca Porque estamos en la blanca Ahora una última ¿Cuál será? ¿Qué es el mundo verdadero? Me la voy a llevar Aquí va a haber un Dios de estos Siempre que hay cosillas negras De estas hay un O no Así, claro Es Vale, a ver Uh, oh, oh, oh Now what? Un salto ¿Para qué quiere un salto? ¿Dónde me lleva esto? Oh Vamos a salir de la roja Oh, podemos volver a por la Vamos a salir de la roja He salido de la roja Tengo que meter Uh, uff, 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 uff Lo que tengo que hacer ahora Eh Tengo que meter La roja En la blanca Quiero meter la roja en sí misma Pero creo que no puedo Quiero este hecho para que no puedas Tengo que meter La roja en la blanca Claro La roja es la única que puedo meter en la blanca Esta es una locura Está muy cuadriculado Para que no puedas hacer Más paradoja de la que te deja hacer Para resolver el puzzle Entonces yo he metido la roja en la blanca Ahora cojo la Pero si ahora envío hacia allá la blanca Me quedo atrapado aquí Porque no puedo salir de aquí Si ahora Si ahora Si ahora Si el único Es que un camino Unidireccional Solo puedo ir desde la roja Hasta la blanca Entonces Vale, no es así No tengo que dejar No tengo que dejar la roja en la blanca Tengo que sacar la roja Y enviar la blanca Tengo que enviar la blanca Pero la roja no tiene que estar dentro de la blanca Tengo que enviar la blanca Y usar la roja Para poder cruzar O sea, ahora la envío Porque puedo ir de la roja a la blanca Claro Vale, perfecto Ya está Es la misma lógica de antes ¿No puedes enviar la roja a sí misma? No No, porque solo hay Porque es unidireccional Está hecho para que solo puedas Vale, y ahora Y ahora Colocando esta aquí Se abre esto Y puedo ir Hasta la gran puerta Y entro en la blanca Y ahora en la blanca Salgo y estaré al otro lado Era más fácil Lo que tenía Pensaba que había que hacer Cosas más complicadas Era un poco más fácil De lo que pensaba Lo cual no lo hace fácil En absoluto Vale, perdón Coche Vale, ahora salimos de aquí Y ahora salimos De la blanca Y ya estamos aquí Esto aún se va a complicar más ¿Eh? ¿Puedo disparar aquello de allí? Ah, vaya Que no se abre la escalera Y ya podemos tener Todas las pelotas Vamos a volver a blanca For what Uh, con la verde Podemos subir ahí Vale Ok Gocha Hostia Pero esto me jode Aquí no puedo hacer nada Aquí está la roja Ah, claro Aquí está la roja Complicado 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 ¿Qué quiero? Quiero un cocotero Quiero montarme en tu velero Necesito la verde Vale, la puedo sacar Fácil Se ha cerrado aquello Vale Ahora entiendo Que yo lo que tengo que hacer es Esto por esto Esto aquí Ahí lo está bien hecho All right All right Ahí hay una Aquí es otra Ah, es un pene Y ya está Vamos a dejar eso ahí funcionando Vale Vale, hay que traer el resto aquí Hay que meter las dos en la roja La pregunta es En la roja Y para colocar Sí, ahí de sobra La de secretos que habrá Me refiero A secretos de cosas Que a lo mejor Si vuelves para atrás Y colocas esto ahí Y tal Eh, no Voy a meter esto Ahí Cuando dejas de Ah, cuando dejas de necesitarlo Te lo cierra Cuando dejas de necesitarlo Cuando no necesitan más Para que no hagas bien Es que seguramente Sí He quedado el juego He tenido que calcular Muchas posibilidades De cosas De las que puedes romper Sus puzles Y cubrirlas todas Poner un montón Literalmente habrá que tenido Que poner vallas Para que no hagas ciertas cosas ¿A qué no? Esto no hay Esto hay Pues si no Seguro que puedes hacer Mil historias Claro, ya la puerta está cerrada Ya no puedes volver A la puerta roja Pues si no Podrías hacer mil historias A lo mejor que no Que le descuadran a él Pues eso desaparece Así ya no le puedes volver a dar O cosas así Vale, esto es para colocar El blanco Ok, para ello Habrá que sacar la verde Para que se ponga allí Y haga algo Vamos a coger la verde No Necesito Uy Espérate Vamos a ver el mapa Primero Llevar la verde allá Pues supongo que la verde Tendrá que estar dentro Uh Hostia Aquí me pilla Porque Ah No 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 puedo Si llevo la verde Luego no puedo sacarla Si llevo la verde No puedo cruzar Si lo pongo aquí delante Me dispara No Tiene que estar parada O sea La verde tiene que estar aquí Ah Espera Yo todavía puedo ir No No puedo ir a ningún sitio No puedo ir Ni de la blanca a la roja Ni de la roja a la blanca No puedo ir a ninguna No Se han desconectado Ya la puerta no funciona No La puerta mágica Ya no O sea La puerta que las conecta Ya no funciona Porque Ah Porque esto se ha cerrado Claro coño Es que esto se ha parado Esto se ha cerrado Porque ya no lo Ya no lo necesitas Para superar el puzle Entonces si se ha cerrado Ya no puedes Usarlo Y aquí no hay más Ah Bueno Lo sacaremos Pero Tiene que ser Con lo que tenemos Porque no No puedo Si me acerco así No pasa nada Esto no Esto no se activa ya Parece que en el mundo verde Tiene que quedar algo Pero en el mundo verde No se está disparando A esta historia Oh Espera Baby No No hay nada En el mundo rojo Que Que se nutra De eso ¿Verdad? El mundo rojo Hacia la derecha No hay Oh Oh Madre del amor Hermoso Claro No Claro Espera No va a funcionar Te voy a colocarlo En posición Ostras Vale 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 Está jugando muy duro Vale Hay que meterle A través de dos mundos Esto hay que colocarlo Al otro lado Porque entrará Desde izquierda Y ahora hay que meterse Dejar esto aquí Se me ve poco Se me ve oscuro Porque no Pues no me va el flexo Y no me puedo comprar uno Te pone música Como que lo has conseguido Ah Loquísimo Qué guapo Qué loco Apañado Lo puedo llevar Solo el blanco Ahora No Te voy a ver Bermelder Yes Y guardamos ahí el blanco Hopiti, hopiti Chopiti, chopiti No, ahí Ah, vale Digo, soy invisible Es que hay dos caminos O sea, hay un camino superpuesto Venga, a ver ¿Cuál es la siguiente idea revolucionaria y loca? Empezamos mal Puedo disparar Puedo disparar ahí abajo A ver, voy a coger la blanca De momento vamos a hacer lo sencillo Lo que sabemos que funciona Oh, vale Es unilateral Vale La verde tiene que estar dentro de este mundo La verde tiene que estar dentro del Dentro del blanco Y tiene que estar El rayo va a venir desde la derecha Así que tiene que estar No, desde el otro lado El rayo vendrá desde la derecha El verde tiene que estar dentro del blanco El rojo de momento Me da igual Oh, no puedo dejar el verde en el blanco Hostia, otra vez Tengo que pasar a través del rojo El verde tiene que estar dentro del rojo Hostia, a ver, espérate El rayo vendrá Desde la derecha del blanco Por lo tanto Vendrá a la derecha Y entrará Desde la derecha Creo que no hemos puesto bien entonces esto No Porque lo había supuesto Si viniera No, sí que lo he puesto bien Porque el rayo vendrá siempre desde la derecha Y ahora hay que meter el rojo en el blanco En mi cabeza esto está cuadriculado ya Hay que meter el rojo en el blanco Solo para poder transportarlo No necesito que Necesito que dispare No, necesito que dispare Sí Sí, sí necesito que dispare Esto no va a funcionar Me ha salido la música como que sí Esto no debería funcionar ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto funcionando? ¿Aún quedan dos ciclos? ¿O uno solo? ¿O uno solo? No había más ciclos Hay mucho delay ¿Cómo es esto funcionando? ¿Cómo ha funcionado esto? Se me ha ido de la cabeza ¿Se ve de la cabeza? ¿Se ve de la cabeza? ¿Se ve de la cabeza? Y una polla ¿Hay que hacer esto a mitad? Ah, pues sí Joder ¿Debería? Fua No sé si me he dejado algo ahí atrás No, esta es la salida Fua, 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 fua Vale, podemos... Ah, vale, vale Simplemente Sacar el rojo Y luego sacar el verde Es muy estimulante El conseguirlo, el decir El sacarlo Y no me parece excesivamente complejo O sea, algunos puldes son difíciles Pero no me parecen Imposibles ni irremediables Quiero decir simplemente Le das un par de huele, pero no me queda atascado Yo me suelo quedar bastante atascado en los juegos de puldes Mucho Y ninguno de estos siento que me esté quedando atascado en ningún momento Simplemente es un momento que... Ah, y enseguida lo caes ahí yo Uh Ah, vale, esto simplemente es así Ya le va a devolver la última, ¿no? Ahora me va a devolver la morada Bueno, ya O sea, si solo queda una última de puldes O sea, una última tanda Un último mundo Va a ser un locurón Si tenemos ahora la morada también intermedia Es que en cualquier pelota puede ser cualquier cosa Joder No tengo tanto tiempo de previsualización Vale Oye, oye Me está bien que no te hagan repetir toda la fase de antes No me parece... No me enamoré de la perra Te mueres Se muere Venga para acá Se murió Se muere 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 No se No se No se No se No se No se Se muere 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 Pero también es un poco tedio Mover las cuatro pelotas Porque son cuatro Las tienes que me va todo el rato Hay algo por aquí abajo Un ancestro lunar de estos Me parece Vale Hay que traer otra La roja La blanca no puede pasar Todavía Seguramente tendrás que hacer alguna virguería Para que el disparo de la blanca Le pegue a algo Y haga el delay suficiente Para que puedas llegar hasta Hasta ella Me has cerrado ¿Cómo tiene que ser de retorciada la mente? O sea, cuando creó el juego Luego estuvo horas y horas y horas Probando No quiero ser yo cua de este juego Ah, claro Esto es una puerta A la blanca otra vez A la verde ¿Qué pasa si meto la verde? En la verde Ah, claro No puedo Ah, amigo Así que puedes Técnicamente aquí Estás haciendo una O sea, la verde está ahora mismo Dentro de sí misma Seguramente un mal vendido Pero está técnicamente dentro de sí misma ¿Qué coño es eso? Me mira Ah, cuidado Oh, esto es esto ¿Y eso? Oh, vale Gracias Ah, pero puedo salir Claro Puedo salir de la verde Ah Pero espera This shit no me vale de nada ¿Hay que usar las dos puertas? Necesito traer dos bolas Wait ¿Se habrá habilitado? Si era loquísimo Si se hubiera habilitado No, no se ha habilitado Digo, no puedes Sigue sin poder O sea, ya no puedes abrir las dos puertas Solo puedes abrir una De la verde O sea, de la morada Ah Oh Wait No, pero saldría de la verde Necesito poder Vale Necesito Oh, vale Necesito Poder traer la verde Hasta aquí Y para ello No, pero no puedo Porque voy a aparecer en la verde Y no estoy Uf Está siendo complicado esto Eh Vale Y si coloco La verde En la roja Esto sirve de algo Estoy probando cosas Y con esto voy a la verde Ah Progreso ¿Por qué? ¿Por qué progreso? Me gusta la música El progreso Porque te da la pista De que lo has hecho bien Sin tener ni puta idea De cómo Eh Ah, claro Va, ya está Oh Madre mía Jamás me hubiera ocurrido Ha sido al azar Mira ¿Sabe la verde En sí misma? ¿Sabe la verde En sí misma? Que loco La verde está En sí misma Claro Estamos en la verde Claro La verde está En sí misma Es verdad La verde está En sí misma Ahora Estamos dentro De la verde La verde está Atrapada Dentro de sí misma Hostia No estaba ni mirando El El chat Jolín Perdón Eh Link Z Son los bichos secretos Que has encontrado Sí Imaginaba que eran esos Hola, por cierto Buenas tardes Noches Noches No, tardes No son las noches Ah Vale Cerrado Cerrado Aquí Podemos Cruzar Con la verde No Podemos cruzar Con la verde Por abajo Me flipa Que la verde Está en sí misma Oh Sí Un momento Un momento Ah Claro Claro Ah Hay que usarlo Eh Eh Y sí Buenísimo Sí, sí El diseño Es Es Lo mejor Que he visto En años La verde Me lleva A sí misma Pero no puedo bajar Sin la verde Para bajar Necesito la verde La roja está dentro De la verde También Necesito la roja Fuera Necesito estar aquí Sin la verde En la mano Pero no puedo bajar Sin la verde No posso Desculpe No 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 No, no, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Yo necesito la verde para bajar Este movimiento lo voy a tener que hacer con la verde Tengo que tener la verde en la mano ¿Dónde quiero que esté la roja? Es que yo voy a salir de... O sea, no tiene sentido bajar Porque la roja Me da igual donde esté Porque no puedo volver, ¿no? No, me ha cerrado aquí ¿Y aquí hay? Te voy a intentar subir por aquí Porque esto creo que sea un secreto Creo que será uno de los tontolabas de esos chiquitillos Eh... Uf Que claro Es que salir de la verde No me conduce a nada Porque desde aquí No puedo recuperar otra bola Ni nada similar Esto me saca a sí mismo Ah, no hace el efecto Digo, a lo mejor hace el efecto Por estar la roja dentro No, es que te baja sí o sí Hostia, no lo veo, ¿eh? No, no lo veo Sin duda necesito salir a través de la verde Pero si la verde está abajo Me va a sacar a sí misma No puedo Colocar la verde en ningún sitio Para volver aquí Porque necesito sí o sí Necesito sí o sí la verde para bajar La verde La tiene que estar aquí abajo Y cuando venga aquí Voy a salir desde la verde Entonces no No tiene ningún sentido Necesito bajar aquí con la roja Ah, espera, espera, espera Con esto estoy estableciendo Mi punto de aparición aquí Vale, vale, vale Estoy estableciendo Que mi punto de aparición es este Entonces si ahora O sea, dentro de la verde Mi punto de aparición es ese Pero solo hay uno Pues esto me saca aquí Ah, no, claro Esto me saca el punto de aparición Vale Maldita sea Jolín Hemos jugado con Con situar un punto de aparición Ah, mira Esto ha aparecido nuevo Ah, está roto Es para que lo veas No lo supongo Supongo que ahora no puedo Claro Infight creo que es lo que habrá que hacer Esto me va a sacar a sí misma Ah, no Al lado de la bola Ah, vale Ah, bueno Es fácil Oh Tío Eh, vale Oh, vale Son los reflejos de esta historia Vale Cuadrado O sea, cuatro Perdón Cuatro, tres Cuatro, tres, cinco Cuatro, tres, cinco No veo el último No lo veo Gracias Gracias Adivinación No Este es el cuatro Este es el cuatro Es el tres Ah, vale Cuatro, tres Algo Cuatro, tres Es cuatro, tres Algo O es que tela Cuatro, tres Algo Cinco Algo Cuatro Tres Algo Cinco Algo No sé si se podían ver todos Pero por suposición La podía sacar Hostia Pues a saber Donde hay que meter el dron Ahora ¿Dónde brillas? ¿O ladroncito? ¿Ladroncito? No Me cago en todo Ya estamos Y si Como no lo había pensado En ningún momento Desde que empezó el juego Obviamente la pelota Iba a entrar en sí misma En algún momento Pero ni lo había pensado Que una de las pelotas Pudiera entrar en sí misma Y además Tiene como todo el sentido El mundo Porque no le ha costado Mucho meterla Tiene como todo Jop Vale Este donde quiere ir Oh Vale Oh no Pero no puedo Vale Establezco mi punto De respawn Ya tendré que venir por aquí Claro All right Ah pero esto sigue sin poder salir por aquí Como paso la bola A través de ella misma Usando el rojo Usando el rojo No puedo Volver al rojo Porque el rojo Está muy lejos El rojo me lo dejé atrás Pero esto me va a comer Bueno pero que se lo coma No quiero decir Hombre 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 Ya me la suda Bueno Un momento Dejaré de sudármela Pero De momento Para que lo libero Si es que Pero con esto Con esto me puedo tirar Ah este es esto Ah Mira Ah Vamos a usar el rojo Para liberar Al chiquitillo O no Si Si que puedo Tan fácil como esto No hace falta el rojo Ah vale Que este quiere llevarme Por aquí Todavía no hemos abierto Nada nuevo El drone este Todavía no Ah vale No había como una puerta grande Si no Al final de todo estamos yendo Estamos yendo a una puerta grande Estamos yendo a una puerta grande En el mundo morado Claro Estamos yendo a una puerta grande En el mundo morado Que es el que está abierto Por la puerta Es que tela Ya estamos en el mundo morado Yo crucé la bola verde Con lo del suelo Entonces recaté al drone Y seguí por la verde Si Seguro que también Hay bastantes maneras De Ah Seguro que hay bastantes maneras De resolver también Si Claro Había un portón grande Aquí no Este era el El objetivo de todo esto Ah pues no Ah pues si Si Este era el objetivo Claro Claro El portón grande En este mundo Este mundo es nuevo Este mundo sabemos lo que es Son cuatro mundos Solo Hay que devolverlo todo Hay que ir ahora como Capa por capa Vale Capa por capa Hostia Claro Es que como lo tengo yo esto desperdigado Primero necesito meter la verde en la roja Como de Como Como coño hago yo eso Necesito meter la verde en la roja Vale Aquí Osea Ahora tienes que Como que Llevarlo todo Y entregárselo al bicho este La verde en la roja Yo que la verde este en si misma Me vuelve muy loco Esto es fácil Pues esto simplemente Entras Y hay sitio de sobra La verde en la roja Pum Ahí te quedas Me llevo la roja Sonido de progreso Música de progreso Salimos Morado Oh Se rompió Eh Vale Traslación De esto Espera no Saco primero la verde Llevamos la verde Un poco turras Este Esta parte Pero bueno Creo que ya necesito Más la verde Así que La vamos a Colocar Para Darse Al dios Ariok Eh No Tengo que traer de vuelta La pista El cacharro este La roja A la plataforma Roja Hacia ahí Chopiti Chopiti Y ahora La traemos de vuelta No me queda mucho ¿No? Link No 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 me debe quedar mucho A mí me ha desaparecido esto Perfecto Progreso Pues primero Vamos a pegar primero la blanca Pero se puede dar igual Wait Hay que meterlas Hay que meterlas de manera Uh Hay que meterlas en ese orden Una tras otra Uh Espérate entonces Bueno pero eso Lo puedo hacer luego Puedo traerlas primero todas aquí No pero no me lo digas Era una pregunta retórica No quiero que me lo respondas No quiero que me digáis pistas No me lo digas No me lo digas No me lo digas Eso se pide ya Para que te olvides No me lo digas No me lo digas No me lo digas Quiero resolver yo solo los puntos Vale 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 No pero a ver Me lo había imaginado Era posible Pero no me lo contestes Eh Entonces La roja tiene que estar en la blanca Vale Fácil de hacer La roja Tiene que estar En la blanca Vamos a hacerlo En ese sentido La roja y la blanca Solo puede Claro Esto solo puede estar Solo la roja puede estar en la blanca Por como es la blanca La blanca está vacía Por como es la blanca Solo la blanca puede Contener la roja O sea al revés Solo la roja puede ser Contenida en la blanca La roja en la blanca La blanca en la morada Y la morada en la verde Todo al revés La blanca en la morada Vamos aquí dentro Ahí mismo Y la morada en la verde Como lo has dicho tú Ya bueno pero Y la morada en la verde Y aquí se va a hacer Una 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 historia Que flipas Hola Tengo aquí a Tu dios Qué guapo Te la quedas tú Ok Final boss Oh una puerta Donde llevará esta Afuera Al mundo de verdad Ojo Eso es una salida Ah si Si que es Este es mi videojuego Este es el Este es el Aquí es donde empezó el juego Ha ascendido a Mecha Titán Oh Oh No hay más mundo que este ¿O sí que hay? ¿Está todo esto en una pelota? Ah, está separando los mundos Los está sacando los unos de los otros Tremenda bombada Pero está chulo No, todo es una pelota No Espero que tú un día se leen y porque yo no No hay Debes de ser tú No hay nada que entender Es un juego acogido a una estética No es como Limbo o Little Nightmares Donde puedes teorizar sobre algo de historia Aquí no hay nada a lo que agarrarse No hay No hay algo que O sea, no hay nada de historia a lo que puedas sostenerte Si intenté buscar ese No sé qué ending No me interesa tanto O sea, lo puedo ver en YouTube Pero no Bueno, me ha gustado Ha estado bastante bien Me ha pasado chulo Creo que la idea es verdad Es un juego adaptado a una estética No está acogido a algo como una historia o un final Simplemente a eso lo han querido ignorar completamente No tiene sentido cuestionarse Qué ha pasado en el juego No, entonces sean los puzzles y el propio jugar Ya está Pues el resto de historia Pues te lo inventas Un sistema solar atrapado a una pelota Y hay un dios que la mira Y ya está Y has tenido que resolver esto Para convertirte en dios Y ya ¿Qué más hará? Ha estado muy bien Me ha gustado muchísimo Anapurna Grande Sacaba Uterweil 2 No, Uterweil 2 no Pues jamás Pero los de Uterweil no han vuelto a sacar un juego en su vida Si tiene Uterweil Y se quedan tan panchos tú Pero bueno Es que sí Que muy bien Me ha gustado muchísimo Muy divertido Ahora miraré Ese que tengo Así que nada Eso es todo Una hora me ha llevado Una hora hoy Y una hora y cuarto Y creo que estuve Otros dos capítulos de varias horas Quiero contar unas 5 a lo mejor Sí, más o menos Dentro de De lo estándar Comenzar a retirar Nuevo cargar Bueno, ha estado guay Me lo he pasado muy bien ¡Hala! Me retiro A descansar un rato Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Chao, chao